Hola cositas bellas, ¿cómo están? Yo soy Mav, bienvenidos a un nuevo video. Como pueden ver, hoy no tengo el fondo habitual porque, bueno, ahorita mi hermana se encuentra comiendo en el comedor que es donde yo lo tengo ahí puesto y pues no la quiero quitar. Así que bueno, hoy vamos a tener este fondo aburrido blanco, pero bueno, ese no es el punto. En el video de hoy les voy a estar mostrando el unboxing de una computadora que adquirí. Esta computadora para mí es todo un logro porque sí ahorré varios meses para poder adquirirla y por fin ya la tengo y estoy muy muy emocionada. Y pues bueno, yo les voy a dejar con el unboxing y mis primeras impresiones. Y antes de empezar te recuerdo rápido que si eres nuevo o nueva en el canal, me presento. Hola, yo soy Mav, espero que te gusten los videos y por favor si es así, dale like, suscríbete al canal, activa la campanita y deja ahí abajo tus comentarios que yo voy a responder todo. Y bueno chicos, les cuento que esta computadora yo la compré en Mercado Libre y estaba de oferta, así que aproveché el ofertón y me gustó muchísimo. Yo les dejo con el video del unboxing y les voy a estar mostrando más a detalle cómo se ve la computadora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno chicos, así es como se ve la computadora ya instalada, ya conecté todos los cables y la verdad es que me ha encantado, el color está hermoso y bueno ahorita les voy a enseñar más de cerca lo que es el monitor y el CPU. Pero miren, así es como se ve ya instalado, la verdad es que el monitor está muy bonito, está demasiado delgado y se ve de muy buena calidad, pero bueno ahorita les enseño bien. Primero les voy a enseñar el CPU cómo se ve prendido, pues para que esté más protegido y no se raye, pues para que esté más protegido, ¿no? Y bueno, aquí, de aquí se prende la computadora, así que lo voy a prender para que vean. Y miren, uy, se ve hermoso, tiene sus luces LED de colores y aquí está, bueno, el gabinete que es transparente. Ahí se puede ver este, el ventilador que también tiene luces de colores, está muy padre. Y así se ve la computadora por dentro, wow, se ve súper súper padre amigos, nunca había tenido algo así y siempre había querido una computadora así como gamer. Miren, está padrísima y les quiero decir que, bueno, este, estas luces de colores se pueden cambiar, miren, de aquí. O sea, puedes cambiar al color que tú quieras, tiene varios modos de luz. Este es roja, verde, azul, amarillo, morado, azul, blanco y, bueno, esta es la de colores como arcoiris, así que yo le voy a dejar esa. Ah, por cierto, se me olvidó decirles que también venía con su adaptador de Wi-Fi, que es este de aquí. Y, bueno, ese me ayudó, la verdad, mi primo a instalarlo. La verdad, creo que es muy fácil, nada más, este, tienen que buscar como en internet la página que ahí mismo en el instructivo viene y instalan los drivers y ya. Es muy sencillo, pero yo sinceramente, como quiero que esté muy rápida, sí le conecto un cable Ethernet que va directo del modem a la computadora, que es este de aquí, para que tenga, pues, el internet así, muy, muy rápido. Pero, bueno, si no quiero usar el cable, uso el adaptador y así es más, este, pues es más práctico, ¿no? No tienes, este, el estorbo del cable, pero, bueno, si ustedes quieren que esté más rápida, pues sí les recomiendo que le conecten un cable Ethernet directamente al CPU, ¿vale? También quiero enseñarles cómo se ve el teclado, pues, más de cerca, ahorita ya está un poquito empolvado. Este, me encantó. Así es como se ve, pues, apagado, lo puedes tener apagado o prendido y lo prendes con este botón. Y, ay, miren qué bonito se ve, se ve más padre de noche. Y de aquí le cambias como los colores y lo apagas. Y si quieres que prenda como degradado, que se vea prendiendo y apagando, le pones F, N y este simbolito. Miren, así va cambiando de luces. Se ve hermoso. El teclado es de la marca Ballant Rush y el mouse también. Lo que sí tengo que decir que no me gustó del mouse es que mientras esté conectado a la computadora, todo el tiempo está prendido. Y eso no me gusta porque a la larga, pues, este, esta luz yo creo que se va a ir desgastando o no sé. Pero no se puede apagar la luz mientras esté conectado. Siempre va a estar prendido. No sé qué, no sé si sea bueno o malo, pero, pues, a mí no me agrada tanto porque, este, pues, ya está apagada la compu, pero esto sigue prendido. Pero, bueno, está muy bonito. Ah, y compré este, eh, esta alfombra para mouse. Esta la compré en Shane. Está bien bonita. Siento que combina mucho con el teclado y el mouse. Y, no sé, me encantó. Y, bueno, yo esta la pongo aquí abajito. La verdad es que el teclado se siente de muy buena calidad. Se le pueden quitar también las teclas si quieres. Es un teclado mecánico, me encantó. Y, bueno, ahora sí les voy a enseñar cómo se ve la computadora cuando prendes el monitor. Por cierto, el monitor es de esta marca, Actec. Y les voy a enseñar que es demasiado delgado. Miren, pueden ver lo delgado que es. Está súper, súper delgadito, miren. Este es el botón con el que se prende. Este de aquí. Y nada más lo prendes así. Pero sí, está muy, muy delgado este monitor. La verdad es que yo le pongo la protección cada que lo uso. Este, bueno, cada que lo dejo de usar, más bien. Le pongo su plástico para que no se empolve y esté más protegido porque sí me da cosa. Porque sí, miren, está súper, súper delgadito. Lo voy a prender de aquí. Y, a ver, como que tardo en cargando la imagen. Ahí está. Ahí tenemos nuestra querida y hermosa computadora. Yo ya le puse mi contraseña, así que espérenme. Y listo. Yo le puse esa imagen porque se me hace muy bonita. Y de hecho tengo unos audífonos igualitos de gatito que ya les hice una reseña de esos audífonos. Y, no sé, me encantó. Se ve muy bien la definición, los colores muy vivos. Se ve de buena calidad la imagen. Y, bueno, les voy a poner un video. La verdad es que la computadora es muy rápida. No les puedo decir qué juegos soporta y así porque no le he instalado juegos. Ahorita esta computadora yo la voy a usar más que nada para programas de edición. Pero, bueno, yo le instalé el programa DaVinci. Y la verdad es que sí lo ocurre bien. Sí, sí lo soportó. Y, bueno, vamos a abrir YouTube. Algo que tengo que decirles que no me gustó fue el audio. El sonido del monitor porque se escucha muy hueco. Se escucha de mala calidad el audio. Pero creo que la mayoría de monitores no tienen unas bocinas tan de buena calidad. Así que, bueno, yo le conecto una bocina con un cable auxiliar directamente al CPU y ya se escucha súper bien. Pero, bueno, yo creo que después le voy a comprar unas bocinas para ponerlas aquí unas bocinas chiquitas para que, pues, escuche de mejor calidad porque, la verdad, las bocinas del monitor no son buenas. También se me olvidó decirles que esta computadora viene con su paquetería de Windows. Tiene lo que es Word. Miren, la voy a abrir para que vean. Que sí la incluye. No sé si sea este por un tiempo determinado. Pero, bueno, por lo mientras, ahorita tengo el Word. Miren, escribe muy bien el teclado. Se siente bien padre. Y, bueno, también hay Excel. Aquí está Excel. Y, bueno, también, me parece que PowerPoint. Déjenme checar. Sí, miren, aquí está. Que, para los que van en la escuela y usan estos, este, pues, Word, Excel y PowerPoint. Sí lo trae. No sé si es por tiempo, como les digo. Pero, bueno. Sí los incluye. Sí. Aquí están las especificaciones de la computadora. Viene con el Windows 10 Pro. Y, pues, sí. Son las mismas características que nos incluían en la descripción. Así que, todo bien. Y este es el programa que les digo que voy a estar usando. Voy a aprender a usarlo porque, la verdad, no sé. Pero, bueno. Voy a tomar unos cursos. Y es este de Da Vinci Resolve. Y, bueno. Aquí está. Sí lo pudo abrir. Me ayudó mi primo a instalarlo. Y fue gratis. Así que, súper bien. Y, bueno. Voy a estar trabajando con este programa. La verdad, está súper completo. Todas las funciones que tiene. Les digo, soy novata. No sé cómo usarlo. Voy a tomar unos cursos para aprender. Y, pues, bueno. Creo que esto es todo. Y, pues, bueno, chicos. No tengo mucho que decir. Realmente no la he probado lo suficiente. Pero, ahorita, para lo que la he estado usando, me ha servido súper bien. Es demasiado rápida. O sea, yo abro Chrome. Y me lo abré enseguida. Esto es gracias al procesador que tiene. Las características de la computadora se las dejo por aquí. Porque ahorita no me acuerdo. Pero se las dejo en pantalla para que las chequen. Y, bueno. Esta computadora yo la adquirí en Mercado Libre. Si quieren, yo les dejo el link en la caja de descripción. La verdad es que me llegó muy rápido. Me llegó como en menos de una semana. Y me llegó súper bien. Muy bien empaquetada. No tuve problema. No me llegó dañada. Y la verdad es que también compré algo adicional con la computadora para que hiciera juego. Y yo pudiera estar más cómoda. Esto yo ya lo armé. Y, bueno. Se los quiero enseñar porque es parte del setup de la computadora. Y, miren. Esto fue lo que compré. Compré una silla gamer rosa. Para que hiciera juego con la computadora rosa. Después quisiera comprar, no sé. Un mueble para computadora un poco más grandecito. De color rosa. No sé. O que combine. Y, pues me encantó la silla. También la compré en Mercado Libre. Y me llegó muy bien. Yo la armé. No fue tan difícil. Y la verdad es que sí da un soporte estos cojincitos. Y es reclinable. Entonces, no sé. Se ve súper padre, miren. Así se ve la silla. Déjenme quitar el oro. Así se ve la silla y la computadora. Uy, no sé. Me encantó cómo se ve. Ya después voy a poner como más adornitos. O no sé. Pero, me encantó. Creo que hace muy buen match. Y, pues bueno, chicos. Esto es mi nueva adquisición. Me encantó muchísimo. Y, bueno, espero que a ustedes también les guste. Si quieren, también les dejo el link de la silla gamer. Este, me llegó muy bien también. Y la agarré en oferta. Y, pues bueno. Ahora sí. Esto ha sido todo. Bueno, chicos. La verdad es que estoy muy, muy, muy feliz. Y, bueno, quería compartirles esto con ustedes. Porque esta va a ser una nueva herramienta para hacer nuevos proyectos. También quería agradecerles a ustedes por seguir conmigo. Seguir apoyando al canal. Y, bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Si fue así, por favor, regálame tu like. Suscríbete al canal. Deja ahí abajo tu comentario. Saben que yo los quiero mucho. Les mando mis buenas vibras. Y nos vemos en el siguiente video. Bye.